El cirujano dentista Edgar Santiago Mongeote, de 48 años de edad y sobreviviente de la enfermedad del coronavirus COVID-19, reconoció que la atención que se tiene en el sistema de hospitales del estado dispuestos para atender la pandemia es de excelente calidad, contándose con lo indispensable para recuperar a los enfermos. Sí, pues como todos los que hemos pasado por esta enfermedad, pues ha sido complicado llegar al hospital y que te empiezan a atender. Tras compartir en exclusiva su testimonio sobre lo acontecido, recomendó no tomar a la ligera las recomendaciones médicas y mucho menos dudar sobre la existencia de esta enfermedad, ya que la afección de no poder respirar es algo que pone en gran riesgo la vida de los infectados. Claro que los primeros síntomas van de menos a más. Mientras más tiempo dejes pasar la enfermedad, obviamente se va agravando el paciente o la persona. Obviamente yo pensé como cualquier resfriado, cualquier gripa que le puede dar a alguien. Sin embargo, me controlaba con paracetamol la calentura y pues me iba a hacer mis labores normales. Pero conforme van pasando los días, pues te van surgiendo más síntomas. Vas presentando más síntomas como es la calentura, el dolor de cabeza, la tos empieza de poco en poco. Luego la falta de aire. Empiezas a toser seguido que obviamente quieres jalar aire y no puedes. Entonces eso es lo que se va agravando de la situación, la tos y la respiración. Edgar Santiago reconoció que la calidad de la atención médica en el Hospital General de Cancún es de aplaudirse. En lo personal, no te puedo hablar de otra cosa mal porque en realidad, como todos sabemos, hay carencias en cuanto a medicamentos y ciertos aparatos. Pero creo que soy afortunado de haber llegado a un momento en el que me pudieron dar esas atenciones y la verdad es que lo hacen profesionalmente. Es una labor tanto de los médicos como las enfermeras, de todos los que están ahí, están haciendo una labor muy, muy, muy grande, con atención a todas las personas que hemos llegado ahí. Obviamente, pues, si me preguntas el costo, pues me imagino que un particular sí, debe ser muy caro. Los medicamentos siempre van a ser falta, dependiendo qué tanto de gente llegue infectada o en qué condiciones llegue. Pero dentro de lo que cabe, una buena atención, ha sido una buena atención el Hospital General. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.